Bueno, aquí tenemos esta e-brick de 9 kW, el cliente nos la envió porque tuvo una falla en la entrada y parte de la potencia Después de hacer las respectivas reparaciones electrónicas, vamos a ver el funcionamiento básico, que es energizarla Y simular el cierre, el energizar el bobinado del contactor y verificar que tenemos voltaje a la salida Entonces vamos a energizarla a 380, vemos que el equipo ya prende, acá ya nos está indicando 24 voltios, dura fuerte y ok Entonces vamos a proceder a energizar el contactor a 24 voltios Y vamos a verificar que tengamos voltaje de salida Entonces voltaje alterno, salida Y tenemos 33 voltios en una salida 33 en la otra Y vamos a verificar que si cerramos el contacto Pues ya no tenemos voltaje de salida Vemos que ya hay voltaje en una salida Y en la otra tampoco Ya se envía para proveer el sitio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!